Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica, se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele, hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes, hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes, poco a poco la distancia Me fue acercando los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido, provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente, a gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que en mi cielo lo han pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El fruto es un impulso del cuerpo Y ese amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi amor Bendigo el vientre de donde viene Bendigo el vientre de donde viene